de la ciudad de México. Desarrollizamientos, derrumbes, también en algunos departamentos como Jutiapa, varias inundaciones. ¿Cómo amanece en su comunidad? Por favor, amigo televidente, cuéntenos, escríbanos al 5691-7782. Así le damos la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, qué gusto saludarlo. Lamentable esta situación, reportando cada invierno y cada vez es peor. Siempre se reportan esas emergencias en las comunidades y hoy con el colapso de la carretera en el kilómetro 15, no hay paso. No hay paso y se presume que van a cerrar ambos carriles, ambos sentidos. Ruta al Pacífico. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días a todos los amigos a nivel nacional. Pero esto tiene un... hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Uno es la deforestación, la contaminación, que está directamente relacionada con la erosión de la tierra, con toda la problemática que generan los ríos por esa contaminación y abundancia de basura. Hay desbordes, etcétera, tapadas de río. Yo creo que el problema también está relacionado con el ambiente y hay que tomarlo muy en cuenta. Pero hay otro factor que también es importante, Diana, y es que las autoridades municipales también están obligados a velar por sus respectivas comunidades y jurisdicciones. Y entonces ellos deberían de tener una planificación anual para determinar cuáles son las áreas de riesgo y manejarse con conred, pero de la mano, para que efectivamente en el momento en que surja un problema como los que nos ocasiona en Guatemala la lluvia, que son deslaves, inundaciones, derrumbes, etcétera, inmediatamente puedan actuar no solo las autoridades centrales, sino también las municipales. Pero el problema es que aquí hay una desconexión total. O sea, aquí le vale madre a todo mundo hasta que no pasan las cosas. Entonces yo creo que esto es un tema de fondo. Usted ve en otros países, efectivamente, hay inundaciones, hay derrumbes, pero ya tienen la planificación hecha para poder inmediatamente comenzar a trabajar. Aquí no. Entonces yo creo que esto es parte de lo que hay que tener anualmente y son planes, son planes que hay que tener de contingencia. Y en ese sentido, creo que el esfuerzo tiene que hacerse para ir preparando en un nivel muy alto al ejército de Guatemala y a la Policía Nacional Civil, que al final son las instituciones que prestan el servicio, aparte de conred, que pues desde luego está por ley obligado a hacerlo. Pero yo creo que si logramos eso, no vamos a tener estos graves problemas que anualmente se nos presentan, pero sobre todo entender que cuidar el ambiente significa no tener este tipo de hechos que se nos presentan cada año por problemas que nosotros mismos los humanos ocasionamos. ¿Qué piensa usted, amigo televidente? Esperamos ya sus mensajes, su interacción al 5691-7782. ¿Cómo está su comunidad, su colonia, su barrio, su municipio, su departamento? Bueno, licenciado, y recuerdo que en un segmento anterior hablábamos siempre de la situación de lluvias, pero del otro lado de la moneda, la responsabilidad de los ciudadanos haciendo colapsar los drenajes con tanta basura. Son varias aristas que se combinan en la problemática. Pero es lo que le digo, mire, usted por ejemplo, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leer un artículo que sacó una organización internacional sobre la contaminación del río Las Vacas. Dice que nunca, nunca en la historia del mundo han visto un río igual. Terrible. Bueno, vea lo que ocasiona la contaminación del río Motagua, pero también ocasiona graves problemas en los mismos lugares porque hay atascos por tanta basura. Yo creo que el ser humano en Guatemala tiene que entender que tenemos que cuidar el país y que en ese sentido las lluvias torrenciales cada vez van a ser mayores si seguimos deforestando al paso que va deforestandose Guatemala, si seguimos contaminando los ríos, si seguimos tirando la basura donde se nos pegue la gana, ocasionándole graves problemas al sistema de drenajes del país, a todas las municipalidades y si las municipalidades no cumplen con su trabajo. Definitivamente son varios puntos los que usted menciona, licenciado, pero ya empiezan a llegar los primeros mensajes. Buenos días, Diana y licenciado Rivera. Dice, el más grave problema sobre esta situación es la basura. La población es sucia, dice, y por eso debería legislarse para poner penas contra la gente que contamine con basura. La municipalidad, dice, juega también un papel muy importante. Claro, claro. Yo siempre lo he dicho, uno de los graves problemas que hay en el país es que la gente es muy sucia, muy cochina, y hay que decirlo. Es que, mire, no puede ser posible que usted vea videos, porque los hemos pasado por el canal, en donde usted ve hombres, hombres, hombres maduros tirando grandes bolsas de basura en las calles, o mujeres tirando la basura en las calles, y si va corriendo el agua, tiran de todo. Por favor, eso es falta de educación, eso es falta de solidaridad, no pensar en el resto de la gente, y además ser cochinos. ¿Qué otras cosas le puedo decir a esa gente? Vamos, entonces, con estos mensajes. Queremos saber su opinión, amigo televidente. Escríbanos al 56-91-77-82. Sí, las torrenciales, lluvias, y además, licenciados, empiezan a cobrar las primeras víctimas mortales. Según datos de la Conred, 15 personas han fallecido a causa de las lluvias, por inundaciones, derrumbes, deslizamientos, en fin. Y la situación de la carretera, que estamos reportando desde muy temprano, que aproximadamente a las 2 de la mañana se hace esa rajadura de 200 a 300 metros, y el gran agujero, varias viviendas... ¿Pero qué es el problema? El problema es que cuando hacen las carreteras, no se utilizan los productos que hay que poner, y con el respectivo número de... Yo no sé, la respectiva cantidad y drenajes y cuanta cosa existe. Yo no puedo creer que en Guatemala no hayan ingenieros de primera, que hay ingenieros de primerísima. Lo que pasa es que hay que controlar y supervisar las carreteras, y entonces usted va a tener carreteras de primera, pero si usted no controla y supervisa, y no hace que las empresas entreguen el producto como se contrató, cada quien hace lo que le da la gana. Así estamos dando seguimiento y lectura a sus mensajes. Buenos días, Dios les bendiga, dice, lamentablemente nosotros los humanos somos los responsables de los desastres de la naturaleza. Mucha tala de árboles provoca deslizamiento de tierra. Tiramos la basura en las calles y los drenajes se llenan más de basura que de aguas negras. Deberíamos de tener un poco de conciencia y cuidar nuestro país, cuidar nuestra patria. Que tengan un buen día. No es cierto. Mire, yo le voy a contar una anécdota así rapidita. Yo fui, la primera vez que fui a Petén a haber sido en el año 1974-75. Y usted veía eso. Selva tras sí. Todo era selva. La última vez que sobrevolé, Petén me dio, me dieron ganas de llorar. Han acabado con Petén. Los peteneros son responsables, porque los peteneros han permitido todo eso. Y no hay que permitirlo. Esa tierra hay que mantenerla. Y así le puedo contar un montón de anécdotas de cómo han acabado con el país. Y esto es lamentable, pero es una realidad. Eso es lo que hoy estamos pagando. Eso es lo que hoy estamos pagando con estas lluvias inmisericordias que deshacen todo a su paso. Pero ¿por qué no hay árboles que la contengan? Porque solo hay basura. Porque el ser humano ha hecho barbaridad y media. Y el resultado es este. Vamos entonces con más mensajes. Buenos días, vivo en Villanueva. Desde anoche se han escuchado los retumbos y a esta hora se oyen todavía. Incluso podemos quedar incomunicados de los que vivimos en Bárcena, Villanueva y Amatitrán. Buenos días. Nuevamente, ¿qué se podrá hacer con la situación que estamos viviendo los villanobanos? Está ocupada. La municipalidad tiene que ser algo. La municipalidad es la encargada. Ahí, en sus respectivas jurisdicciones, los alcaldes son los presidentes municipales. Si todo el mundo saca propaganda diciendo que todos los municipios están perfectamente bien y bonitos y todo caminando sobre ruedas, que hagan su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer, su trabajo. Vamos entonces a recibir también su opinión. Son varios los mensajes que han llegado a nuestra bandeja de WhatsApp. Amigo televidente, ¿cómo está la situación en su comunidad? Escríbanos al 5691-7782. Las primeras lluvias, porque prácticamente acaba de finalizar mayo. En septiembre y octubre se esperan intensas lluvias también. ¿Cómo podríamos estar hablando ya en esos meses si el recuento, imagínense, 15 víctimas mortales van hasta el momento? No puede ser. Es porque no se toman las medidas, Diana. Mire, en cualquier lugar donde los funcionarios se preocupan un poquito por el pueblo, lo que hacen son planes de contención. Pero también hay otra parte de la moneda, como usted lo dice, que es la propia población. La población no puede edificar, o sea, hacer sus casas en lugares en riesgo. Porque usted, si la hace a la par de un río, hay una crecida, se va usted con todo y su familia, el chucho, el gato y cuanta cosa existe. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Guatemala es un país montañoso. Guatemala es un país diferente. Esto no es una planice. Entonces, es muy complicado, muy difícil, en un país como este, tomar todas esas medidas. Si no se toman, el precio puede ser la muerte. Vamos con más mensajes que están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp. Totalmente de acuerdo con el licenciado. Las personas deben tener conciencia de los hechos que hacen y los afectados no son solo ellos, sino que todos. Todas las municipalidades deben de tomar cartas en el asunto, multar a las personas responsables. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que... Las municipalidades juegan un papel importantísimo. Primero, el tema de los basureros, que no es ese el tema de hoy, pero plantas de tratamiento... Todo va sumando. Plantas de tratamiento y plantas de reciclaje. Yo no puedo creer que no se puedan armar. No se pueden armar porque hay corrupción, pero las mancomunidades deben de unirse para montar este tipo de plantas. Y que lo monten las empresas privadas extranjeras. Hay cualquier cantidad que quieren venir a invertir en eso y no se les permite porque quieren hacer todo el mundo negocio. Y eso hay que decirlo. O convertirlo en una política de Estado. Que salga desde el Ejecutivo y que no se metan los alcaldes y todo a poner estas plantas en función de la población, no de las alcaldías. Vamos a seguir hablando del tema. Queremos también pedirle a usted, amigo televidente, si tiene fotografías, videos, que evidencien cómo está la situación en su localidad. Por favor, envíelos a la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Buenos días, Telediario. Dice, aquí en San Juan Chamelco, en Altavera Paz, si uno llega con bolsas de basura en el depósito de la basura, uno tiene que pagar 10 quetzales. Esta cuando uno tiene que pagar por hacer la limpieza. Pues mire, yo creo que lo que debe de existir en los municipios son trenes de aseo. Efectivamente, todos, todos, todos los ciudadanos tenemos que pagar porque nos extraigan la basura. Todos, absolutamente todos. Eso es como, de igual manera tenemos que pagar porque nos metan una tubería de agua o nos pongan la luz eléctrica. Hay quien cree que es regalada la luz eléctrica, pues que vean qué lugar del mundo la regalan, porque yo no conozco ni un solo lugar del mundo donde la regalan. Incluso, incluido Cuba, no la regalan, se paga. Por lo tanto, todos los países se pagan los servicios. Y qué bueno que efectivamente la gente entienda que hay que pagar por sacar la basura. Pero los trenes de servicio de limpieza son vitales en los municipios. Vamos entonces a seguir hablando del tema y, por supuesto, licenciado, la semana pasada hablábamos del colapso de un puente provisional que se había colocado en el invierno del año pasado en el departamento de Chiquimula. Con las primeras lluvias colapsó. Pero es que usted no puede dejar un puente provisional un año. Por eso se llaman provisionales. Provisionales quiere decir para un uso determinado en tiempo. Por lo tanto, usted en cuatro o seis meses lo quita y empieza a armar el puente ya que va a armar sobre la base de las propuestas de los ingenieros especialistas en puentes. Pero usted no puede dejar algo que medio le va a funcionar un año, dos años o tres años. Provisionales, solo en Guatemala pasa eso, en ningún otro lado del mundo. Por eso es que todo se pierde. Además, como es negocio, y hay que decirlo, muchas de esas cosas son negocio, el resultado es este. Hoy se quedaron sin el puente provisional y sin puente. Licenciado, y también en varias comunidades, al momento que llegan las autoridades, muchas personas se niegan a evacuar el área a pesar del riesgo que es latente. Pero mire, yo creo que este es un tema que está directamente relacionado con un hecho que es complicado. Y yo lo entiendo. ¿Cómo la gente que medio tiene su casa, su cama, su estufa, su refrigeradora, va a querer perder todo? Yo creo que lo más importante es que efectivamente las municipalidades y los alcaldes auxiliares no dejen construir en lugares peligrosos. Es que no puede ser posible. A mí siempre me preguntan eso. Y yo le digo, no puedo creer yo que la gente construya en los barrancos. Yo sé que la necesidad tiene carechucho. Yo lo sé que la necesidad tiene carechucho. Pero hay que buscar otras alternativas para la gente, pero no permitirles construir lugares peligrosos porque al final se pueden morir y todo lo dejan. Absolutamente todo se queda. Más mensajes. Buen día, licenciado. Si no se nos pone una multa por lanzar basura en las calles, nunca aprenderemos. Dios tenga misericordia en nuestro país. Bendiciones. Felicitaciones por tocar temas tan importantes. Pues yo creo que usted tiene toda la razón. Yo creo que tiene toda la razón. Las multas deberían de ser muy grandes. No de 500 que sales. 3 mil, 4 mil, 5 mil que sales. Yo he visto cochinos tirando la basura. Va en la sí. Veo bolsas de basura en la calle. A esa gente hay que agarrarla, ponerla a disposición del juzgado municipal y que pague 5 mil o 10 mil que sales. Y si no, no se le permite hacer trámites municipales, no se les permiten hacer muchas cosas. Y verán ustedes si la gente no va a aprender. Es la única forma como la gente va a aprender. Aquí lo que pasa es que la gente prefiere tomarse 5 cervezas y no pagar 20 que sales o 30 que sales a la municipalidad por la extracción de basura. Y esa es la verdad. Esa es una gran verdad. Yo creo que todo esto hay que revisarlo. En el futuro cercano y las municipalidades tienen que hacer su trabajo. No se trata de quedar bien con todos los vecinos para reelegirse cada cuatro años. Usted haga su trabajo como alcalde. Si no se logra reducir, deje las bases para que ese municipio salga adelante. Pero si usted va a querer quedar bien con todo el mundo por reelegirse, por favor, vean el desastre que han ocasionado en un montón de municipios. Licenciado, voy a pedirle que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pausa y es el momento exacto en el que usted puede enviar su mensaje, amigo televidente. Escríbanos 56 91 77 82. Regresamos con más de Derecho Ciudadano. Esto es Telediario. Al amanecer, no nos cambie. Gracias.